Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Iván Emanuel Arenales Juárez, mucho gusto. Laboro actualmente en el Centro de Atención Materna de acá de Patruchima, Altenango, con el cargo de asistente administrativo. ¿Cuáles son las funciones que haces como asistente administrativo? Las funciones específicamente acá es llevar el control, la parte administrativa del CAM, gestionar proyectos ante instituciones, tanto locales como también internacionales, asistir a reuniones que nos convocan, tanto municipales como a nivel ministerial. Esa es en sí nuestra labor. La documentación que manejas es la papelería que vemos aquí encima. ¿Qué tipo de informes o de reportes tienes que hacer? Ok. Actualmente lo que estoy trabajando es tarjetas CARVEX, que son las entradas y salidas mensuales de los insumos que nosotros manejamos. Acá tenemos lo que son los BRES, que es el pedido de todos los insumos que se utilizan durante el mes. Nuestro cierre mensual es cada 25 de cada mes y los despachos son cada final de mes, 30 o 31 dependiendo del mes en que estemos. ¿Y a quién tienen que reportar ustedes la información que manejan? Ok. La información nosotros la trasladamos al Ministerio de Salud, como también a la Dirección de Área de Salud que se encuentra allá en el departamento de Chimaltenanco, específicamente a Estadística, al departamento de Bodega, al departamento de Insumos. Desde esta oficina también van a manejar todo lo que son las redes sociales y la información pública del centro. Así es. A todos los televidentes que van a ver este video, pues les hacemos una cordial invitación para que estén pendientes, tanto en nuestras redes sociales, que próximamente las estaremos dando a conocer por medio de la municipalidad, que de una vez les agradecemos profundamente todo el apoyo que nos han dado a lo largo de este año, como también en años anteriores. Muchas gracias.